... Tiene forma de trencito, pero es una montaña rusa. Nivel médium. Está arrancando. El próximo viaje vamos nosotros. Esta camarita que ustedes ven acá va a registrar lo que seguramente sean gritos, alaridos, por qué no algún insulto, algún arrepentimiento de haber incluso viajado a Sudáfrica. Haber deseado que Uruguay haya quedado afuera del Mundial. En minutos sufrirán con nosotros. Suelta el micro, ¿está? ¡Ah! 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 ¡Para los muchachos! ¡Para los muchachos! ¡Para los muchachos! ¡Muy a poquito! No, 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 tengo una familia. Estoy al borde de escupir algún órgano. El movimiento de la montaña rusa. Lo que yo sufrí, o sea, porque supuestamente un parque de diversión es para divertirte. Yo pasé mal. Mirá, mirá. Ahí van, ahí van. ¡No saben lo que les espera! ¡No se imaginan! Hasta ahí vos decís, me parece que no pasa nada con esto. Nos barcaron, está Chuminga. Bueno, está mañana. Está mañana. ¡Dale, palo! ¡Ay, ahí! Vos, esos descarriles son peores porque yo te juro que pensé que se me iba. Digo, pa, yo estoy gordo, lo estoy dando vuelta. Quiero que sepan que en ningún momento me divertí. O sea, nunca pasé bien. No hubo un segundo que yo dijera, pa, qué bueno que está esto. Nada, nada. O sea, fue de las tareas más ingratas que he hecho. ¡Ay, ay, ay! No, 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 me duele todo. Pará, 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 pará que nos caemos, boludo. ¡No te sigues vos, Damián! ¡Vos que estás abajo, decíle que la frene! ¡De nada, muchacho, pará! ¡No, no, no, no! ¡Se va a caer todo, boludo! ¡Está ahí un árbol! ¡Estoy viendo un árbol! ¡Vos que estás jodiendo! ¡Vamos allá arriba! ¡Decíle que somos de Tenfi! ¡No, no, no, no! ¡No, boludo, pará, en serio! ¡No, me caigo, tarado! ¡Me caigo! ¡No, no, no, no! ¡Pieta gringa al lado! ¡No se me putea! ¡Me lo ha echado una puteada por lo menos! ¡Cara que hay! ¡No, no, no! ¡Tatata! ¡No, no, no! el gordito el gordito de frente se quiere matar el gordito de frente se quiere matar se quiere matar saludo ahora porque me hace mirá que vamos atrás de vuelta ay 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 Dios querido no, no, no no, no, no sacame el app Jimny que este el ABC reducte de este que ayer hicimos un guiso con el Kike Sarabia y lo tengo acá la venganza de los mineros primero vamos a mancar y después vemos si da o no da tiene toda la pinta de que no, que no da ya veo mucho cable, ya me pone nervioso porque donde falle uno de esos cablecitos nada más sos boleta están acá nuestras amigas otra vez aparecieron bueno sigamos con el juego si, no pasa nada mirá, no pasa nada mirá ah, ahí están patas para arriba ah, no, 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 no no, 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 no no, 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 no 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 no, no, no descartado completamente descartado Godín para el partido con México no, 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 no boludo, me da impresión oh, 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 oh Pintó show de danzas tribales Con camisetas de los Bafana Bafana Calzas Y chinitas que venden en grandes tiendas Montevideo Porque tiene puestas las chinitas de grandes tiendas Montevideo Las Tommy Eso sabe por qué le pasa Por no comprar en Estadio Uncalzados En todos nuestros pasos Estadio Uncalzados Arriba se puso linda Opa, opa No, 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 no A llevarlo a Isla de Flores a Moreno Lo bien que pasaría este muchacho Arranca la parodia Arranca la parodia Dice Ah, capaz traemos a Aldo Martínez También traemos al Pachito Araujo y a Cucuzú Porque parece que Pachito anda bien Me acuerdo de una vuelta de Señor Carlos Carlitos Me acuerdo, sí, Señor Carlos Carlitos haciendo el bollero Andrés Amén Amén ¡Qué bueno! ¿Viste que me lo levantaron? Ya graban ellas, ¿eh? Atentico en ellas, ¿eh? ¡Opa! ¡Qué bueno! Últimas declaraciones antes del partido. Estoy arrepentido, no hay de dónde agarrarse. Esto va libre acá, va suelto. O sea, te podés golpear contra todo, te podés lastimar. Esto se zapa y está arruinado. Un beso para toda mi familia, mis amigos. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!